Antes de esta quema de este rancho acá, ya como siempre, como ustedes saben, siempre hemos vivido inseguridad, una tremenda inseguridad, porque el gobierno en vez de mandarnos a los policías para cuidar o para patrullar acá en esta comunidad o en Salitre, más bien los vemos como enemigos porque nos persiguen, llegan como siempre con prepotencia, justificando el motivo de por qué ellos no pueden actuar rápidamente y nosotros tenemos que siempre, como nos han tratado, agachar la cabeza, seguramente decir que sí, que todo está bien, que ellos están trabajando bien. Cuando vemos que no es así, días anteriores en aquella finca, la otra finca que se está recuperando, los policías persiguen a los compañeros, no los dejan caminar libre en la finca, que ya es de la compañera, igualmente acá. Aquí pasan ahí nada más observando, observando, uno siente como que es, es más bien como que una mirada de amenazas. Y entonces no nos sentimos bien, hasta que a estos días, cuando fue a estos días, que dice mi hija que ella se tocó aquí un muchacho que llega siempre ahí a los millanarios, dice que, dice en verdad, yo no sé si es cierto que es un mica, no sabemos de dónde es, pero dice que ahí les dice una pregunta a ella, que de dónde era, que algo que yo le dije a ella que no me gustaba, porque es una persona que nosotros no conocemos y todavía llega y se mete ahí, donde está ese agresor, William Arias. Bueno, ese señor pasa, dicen que, dice el compañero que pasa acá, dos veces por día, mirando para acá. Son personas que nosotros no sabemos a qué vienen, cuando ellos saben que este William no debe estar más acá, pero sin embargo, si William sigue ahí, de esa clase de personas, seguramente vamos a seguir viendo acá. Y es una amenaza para nosotros, no sabemos quién fue el que quemó el rancho, pero sí, sí, sí fue quemado intencionalmente. Y la agresividad con que actúan sin, 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 como les dijera, como que sin, sin corazón diría yo, porque ellos llegan y le tiran gasolina al rancho sin saber si hay una persona adentro. ¿Qué significa eso? Para mí es una forma, como diciendo, si se muere una persona, un indígena ahí, a nadie le va a importar. Y entonces, este, sí, hemos estado con mucha inseguridad, no tenemos confianza en, en, en los policías. Más bien, este, eso genera mucho, mucha, como les dijera, como mucho, mucha desconfianza. En Río Azul, aquí hubo, hace unos días, el lunes pasado, aparentemente también hubo disparos. Sí, claro, este, este, nosotros lo que no entendemos es que en casa de William Arias siempre se escucha disparos. Y a vista y paciencia de los policías, porque los policías siempre permanecen ahí, a la, la patrulla o los de a caballo, o esas cuadras que llegan y se quedan ahí toda la noche. Entonces, yo, nosotros no podemos entender si los disparos salen de William o salen de los policías. Cuando los compañeros tocan caracol allá arriba y, 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 y ellos, este, están en el rancho gritando o tocando el caracol, siempre se oye disparos, pero, entonces, no, no, no entendemos de parte de dónde, de quién es. Y eso nos confunde, sí. Pero le dispararon, eh, Eric nos había llamado y nos había dicho que cuando estábamos redactando el informe que había, que les habían disparado directamente a ellos. ¿Ustedes tienen información de eso? Sí, 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 lo amenazaron, sí. O sea, dispararon hacia, hacia ellos, claro. Ahí eso está, el disparo todo. ¿Eso dónde es exactamente? Eso es allá al otro lado donde William para. Allá vean donde se ve, el rancho de ellos. Hasta allá arriba, eh. Uy, ¿qué piensas de lo que está sucediendo en estos momentos en territorio? Pienso que en vez de, de, de ir mejorando el asunto, vamos a empeorar. Porque su provocación es, este, y ahí no sabemos cómo, qué estarán pensando los compañeros. Ya es mucho tolerar de tal lo que, lo que están haciendo los no indígenas con, con los indígenas. ¿Y qué esperarían, qué le dirían al gobierno? ¿Qué esperan del gobierno en ese momento? Bueno, nosotros ya no esperamos nada del gobierno, porque ya perdimos total confianza y total, este, esperanza en el gobierno. No sé qué estarán haciendo, pero, de ahí, no, mientras tanto nosotros, este, nos organizaremos y, y nos defenderemos. Porque no, porque no vamos a, a, a permitir más violencia contra nosotros. Ajá. Eh, porque el gobierno no tiene, no tuvo la voluntad de, 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 de ejecutar los desalojos. Y ahí tenemos, mantenemos esos agresores. Ahí está Edwin Guevara, ahí está la otra finca. Ahí está, está un peón de los Araya, ahí está todavía William. Y entonces, este, y eso nos genera total desconfianza. De mi parte, yo pienso que sí, que sí nos, sí nos ayudan. Porque ustedes, digamos, del observatorio, porque, porque entiendo que ustedes llevan el informe. Y nosotros, en ese, en ese caso, pues nosotros no, no tenemos amigos. Mucho menos, mucho menos acá, en, 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 en el Cantón de Buenos Aires. Y entonces, este, yo, este, yo, tengo la confianza que, que por lo menos ustedes nos llevan, vienen y, y ven lo que está sucediendo. Y, informan allá. Y si no fueran ustedes, pues ya, yo pienso que, que todo quedaría en silencio. ¿Ha venido alguien, alguna entidad de gobierno en estos días, de, después de la quema? No, no, solamente la, en la fuerza pública, que vino anoche, cuando estaba, ahí se lo comió. Y también, este, hoy vino la Defensoría de los Habitantes. Yo no sé si ustedes se pueden ver el carro, oye. ¿Vino de aquí? Sí. No, no, no. Acaban de estar. ¿Quién vino? La Defensoría. Álvaro Paniagua, y una muchacha que no recuerdo el nombre. ¿Álvaro Paniagua de qué es? Yo, me digo que son de la Defensoría de los Habitantes. ¿Y quién le preguntó de lo que hablaron con ellos? Ah, lo mismo de que, de que, de que había pasado, que si sabemos quién lo quemó, que había sospechosos. ¿De la, del Inamo? No. ¿De Linamo? ¿Y Pani? Del, del, Pani tampoco. ¿De Limas? Menos de Limas nunca. Bueno, yo aquí no lo he visto. ¿Han puesto la denuncia esta? No. Ese es otro caso que nosotros ya no vamos a hacer de mí. Porque tras de que tenemos, tenemos que viajar lejos, no tenemos los pasajes, vamos, y simplemente hacen, medio redactan eso, y eso queda guardado. Bueno, usted sabe que la nada política de la Fiscalía de la Corte establece como circular que cuando hay situaciones como esta en los territorios indígenas, los fiscales tienen que trasladarse aquí y a tomar la declaración en el lugar de los hechos. Recoger aquí la información. ¿Y desde cuándo está esa orden? Esa orden la tienen ya hace como un año. Yo nunca he visto en Fiscalía. La Fiscalía Indígena tiene esa, Arianna Céspedes, se llama, la usted la conoce, ya vino aquí una vez, Arianna Céspedes. Ella dice que vino a hacer un taller, dijo, aquí a salirse hoy día. Yo no sé, yo no sé en qué parte. Arianna Céspedes, fue el presidente de Conocer, ella tiene la obligación de enviar un representante de la Fiscalía de Buenos Aires, que funcionaría como Fiscalía Indígena, para recoger en el lugar la denuncia e incluso guardar el secreto de las denuncias y hay que proteger a los testigos o a las personas denunciantes, están obligados. De manera que lo que hay que hacer es llamar a la Fiscalía, siempre, al 911, ¿lo llamaron ustedes? ¿Tampoco? No, es que no, yo no sabía. Bueno, el 911 le explicamos, el 911 es la llamada de emergencia, pero si ustedes la llaman, queda constando la prueba de que ustedes llamaron por la situación de la quema. Si las autoridades no vienen, tenemos una prueba de que no acudieron a tiempo y que aquí es la irresponsabilidad del Estado, entonces viene la responsabilidad para ello, pero si no tenemos un documento de que ustedes llamaron y las autoridades no vinieron, también eso nos riega a nosotros en términos de la información y de la denuncia que hacemos a través del ODAIN. El ODAIN necesita documentar que se hizo una llamada, que se llamó la autoridad. En el caso de la Fiscalía, y bueno, que le diga a otros compañeros, la Fiscalía, por circular de la Corte y la misma Fiscalía General, estableció que en el caso de los pueblos indígenas, debe de ir el fiscal a recoger si es en un lugar muy lejano o por falta de recursos económicos no pueden presentar la denuncia. Ustedes tienen que buscar un vehículo, viene aquí el oficial, le toma la declaración, toma la fotografía, reconecta los indicios y luego ya después, si es necesario que vayan, ellos tienen que garantizar que venga un vehículo, a que vayan ustedes a declarar y a ratificar la denuncia o lo que sea, pero eso está establecido. De manera que en ese sentido usted tiene también las posibilidades y las facilidades de llamar a la Fiscalía, lo que no sé es si tienen los números, pero yo les puedo mandar por teléfono un mensaje los números de las Fiscalías para que ustedes mismos le piden. Y por supuesto que en el informe yo creo que es importante decir que hay un desconocimiento de parte de la gente con respecto a sus derechos de acceder a la asociación de justicia. Me parece importante que no haya una discusión de parte del Poder Judicial. Sí, porque el Poder Judicial cuando ustedes van debería decirles que no tienen que ir hasta allá, que podrían tener la posibilidad de llamar y que no van a ir. O sea, puede llamar en este instante y tienen que venir mañana. Tienen que venir, bueno, eso es otro tema, la disponibilidad, pero dice que en la medida de lo inmediatamente posible para el efecto de lograr que sea oportuno la reconecta de inicios y la declaración. Yo creo que eso es una cosa que sí hay que ver también. Entonces, yo quería preguntarle también con respecto a la participación de otros recuperantes, porque es importante, yo eso no sé, puede ser fuera. Acudieron otros compañeros de otras comunidades, ustedes los llamaron, ¿qué pasó? Sí, Wilber le mandó mensajes a varios, pero hasta el momento no, no hemos visto nada. ¿Y por qué cree usted que no viene? Es que yo no sé, porque no, no entiendo. Pero ustedes están articulados con los otros grupos de recuperantes, van a las reuniones que hacen los... Claro que sí. Van, articulan con ellos. Claro, nosotros ya estamos hablados, pero ya hay... Nosotros en las reuniones hablamos de los apoyos, pero... No sé, no nos presentaron nunca. Ya, estoy viendo una Junta Olectiva ahora, ¿verdad? No, esta vez no. ¿Quién quedó de ustedes? ¿De aquí, de Río Sur? De Río Sur, de Marino, de Ligia, creo. Bueno, Marino, delgado, de arriba. Porque la otra cosa es, con respecto a... Usted decía aquí, Edwin Guevara, los Araya, William Arias, los Vega, digamos, están aquí metidos todavía. ¿Usted sabe si han hecho alguna acción para sacarlos de aquí? ¿Conoce si hay algún proceso legal o judicial contra ellos para sacarlos o algo así? ¿Conocen? No, no conocemos nada. No sabemos nada de eso. ¿De qué? De que si hay un proceso o cómo va el proceso. ¿Qué, qué, qué, qué se...? Porque sí, sí habíamos escuchado que hablaron de un desalojo. Bueno, de los desalojos. Díganme los nombres que tienen acá. Bueno, de William Arias era el primero. Pero después, me parece que Sergio había pedido el desalojo de Ramiro, de Víctor Martínez, de Rafa Rojas, de otros más de Cedor. Y hasta la fecha no saben ni nada. Yo no sé nada. Yo, a mí, don Sergio, ni nadie nos ha venido a decir qué ha pasado con ese tema del desalojo. No tenemos esa información. Bueno, si usted tuviera que decir, en este momento, como usted se siente insegura, que no hay seguridad realmente en todo esto, ¿usted cómo piensa que se puede, se tiene que imaginar los próximos días? ¿Cómo piensa usted, cómo imagina el territorio de Salitre? ¿Cómo está mirando la situación en este momento, hacia el futuro? Ya le dije que la situación para mí se va a ser muy complicada y se va a poner peor. Eso es lo que yo veo. Porque ya es como ustedes tienen el conocimiento de lo que está sucediendo en Cebrón. La quema del rancho en Puente de una de Mar y esta otra. Sí, y usted, usted dijo antes que podrían seguir, que ustedes ya no querían pedir nada al gobierno, que lo que quieren es reunirse, organizarse para defenderse. Si ustedes se defienden, ¿qué puede pasar? No te pregunto. Al defenderse, ¿qué significa defenderse? No te quiero preguntar. Jay, de nosotros mismos tomar el cuidado aquí en el territorio. Esa es otra cosa que yo siempre hablo con los muchachos. Ahora que ustedes están acá, vea, yo he comentado con mis hijos que nos sentimos muchas veces desamparados. Porque quizás no tenemos el hábito, como dice usted, de comunicación con los que nos pueden ayudar como gentes como ustedes. El caso de nosotros, Wilbert, Maynard, José Luis, Marcos Obando, quedaron archivados. Cuando nos llamaron a la cita, no tuvimos gente que nos asesoraran. Quedamos a manos y a merced de los defensores públicos. Y entonces, este, es una situación muy, muy preocupante para mí. Porque, vea, aquí, para los no indígenas, es muy fácil venir a agredirnos a nosotros. Y el caso de ellos, eso, bueno, ya sabemos lo que pasa en casos de ellos. Ellos tienen toda la razón en la corte, más nosotros no. Estamos como que desamparados y no tenemos abogados, no tenemos gente que esté con nosotros el día que nos llaman a las citas, el día que nos llaman al juicio, vamos así porque nos llaman, ¿verdad? Y entonces estamos en problemas, estamos en muchos problemas y estamos muy mal en ese sentido también. La semana pasada que vinimos por la quema de Pancho de Ademas, fuimos a la OIJ. Y al jefe de la OIJ le preguntamos que habían parado el caso del hijo suyo, del malazo, cuando lo marcaron con hierros, cuando les quemaron anteriormente. Y dijo que es que por lo general, dijo por lo general, no dijo solo ese caso, pero que no dan pruebas, no dicen nombres, que a la hora de preguntarles los nombres de quiénes fueron, no saben quiénes fueron. Eso es mentira. Eso fue, yo pienso, si dijo así, eso fue porque a principios, cuando Maynor estuvo en el hospital casi moribundo, ellos fueron y le preguntaron que quién era el sospechoso. Maynor dice que él se acuerda después, él vio la cara de Ramiro Vega. ¿Ves? Entonces ellos se aprovechan, se aprovecharon de ir a entrevistar a Maynor cuando Maynor no tenía, no estaba en la capacidad de declarar. Y yo digo que así no se vale. Y después de eso, nunca volvieron acá a entrevistar a Maynor, ni a buscarlo, ni nada. Usted dice que se archivó, ¿cuál caso? De Maynor. ¿De qué fecha era ese caso? De 2013, cuando fuimos golpeados acá. ¿De qué año? De 2013. ¿Cuatro de? De enero. Que venían a ver si el gobierno puede dar algunas soluciones, pero que viendo esta situación creen que es muy difícil. Eso es lo que me dijo a mí. O sea, que no, o sea, que eso lo dice la defensoría. ¿Y la solución que usted ve, cuál es? Sí, del gobierno yo no veo ninguno. ¿Y entonces? Va a caer toda la vida. No sé, tendríamos que hablarlo muy seriamente con los compañeros y recuperadores. Porque después de las dos quemas no nos hemos reunido. Es que es como, doña Mariana, es como tres hechos de violencia muy cerca. Muy seguidos, muy seguidos. O sea, ¿no han tenido ni chance de reunirse? No. Ni de lo que está pasando en Cerro, ¿no? Tampoco no hemos podido, porque eso fue reciente, el domingo. Pero ellos siguen defendiendo y diciendo que nosotros no tenemos derecho a caminar en toda esa finca. Tanto era así, que a principios, cuando ingresaron en la finca, a donde los compañeros iban a recorrer la tierra, la finca, los policías iban atrás. Y llegaban y se parqueaban. Y dicen los compañeros que muchas veces llegaban y ni saludaban. Solamente decían, los enjachaban y no decían nada. Y los seguían donde ellos iban. Porque ellos dicen que esa tierra no es de esa familia. O sea, ellos lo que quieren venir claramente es apoyar y cuidar al agresor. Más a nosotros nos persiguen. Nosotros, ¿sabes? Yo les dije, ustedes lo que están haciendo es persiguiendo, persiguiéndonos. En vez de protegernos. ¿Y cómo es que William dispara cuando están ellos? Cuando se supone que ellos deben de revisar la casa de William para ver si hay arma. Porque ellos han subido hasta la casa de los compañeros a ver si estas familias tienen arma. ¿Ves? Entonces, o sea, en otras palabras, un indígena no puede tener arma, pero un blanco sí puede tener arma. Y usarlo cuando aún a la vista de ellos. ¿Ves? Y esa vez que ellos fueron a decirnos que no podíamos pasar de esa, de donde ellos nos marcaron, y nosotros le decimos que no. Y que él, ellos no tenían permiso para entrar en esa finta de la compañera, porque era propiedad de ellos. ¿Las casas de qué compañeros fueron realizadas? Siempre van alrededor ahí del rancho de donde están ellos. ¿Pero la casa de qué compañeros fueron realizadas? No, 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 el rancho, el rancho. Ahí suben a ver y a preguntar si hay arma o qué. ¿Pero la casa de quién? El rancho es de Adelita. ¿De Adelita? ¿Ves? Entonces, este, todo esto para mí, personalmente, como vuelvo y digo, ha generado que nosotros no queremos ver a la policía monica. Y nosotros le hemos dicho, vea, si ustedes vienen a imponer y a, y a, y a, y, y visiblemente cuidar a los indígenas, sinceramente nada están haciendo. Nada vienen a hacer.